Hay que apretar Hay que apretar el coso este No toques, no toques porque ya Tiene que estar el cosito Este cosito, si está, que dice, están bien amarillos Está, no ¿Qué apretó? Nada ¿Estás filmando? Sí ¡Me apreté! Pero ahora venimos arriba mío Dale, vos sos más fada de aquí Hija de puta Ahora dame a mi firma, dale Dale ¿Por qué siempre abajo yo? Bueno, no vos harían abajo Dale, ahí Esta vez y vas, se te tiene que dar a colar Te hace mierda Vos Vená Estás filmando, ¿no? Sí, estás filmando Dale, uno Dos, tres ¡No! ¡Es espacio! ¡Pero no! Yo quiero ser el segundo ahora Vení Tomá, que filme alguien No Dale Dale No se te arrepienta Dale Ay, Dios santo Dale Despacito ¡Ay! ¡Más abajo! ¡No! ¡Boluda! Más abajo que ella se puede subir al río tuyo ¡Espacito! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Gol! ¡Peteja la tribuna! Ahora, ¿quién grabó? Yo Dale, vos vas abajo ¡No! ¡Vamos a doblarle! ¡No! ¡Andamos, Arianna! ¡No! ¡Le van a hacer mierda, pobre! A ver, subí dos horas A ver, subí dos horas Si te aguanto vos No, mi amor ¿Qué es eso? ¡Una mesa! ¡Ponete fina! ¡Ahora subite, Juli! ¡No! ¡No! ¿Vos decís arriba de mío? ¡No! ¡No, mi amor! ¡Gijar! ¡Cuidado que hay mierda de gato! ¡No, posta! ¡Tu banana! ¡No, mi amor! ¡Te hiciste mierda el hombro! ¡Sí! ¡No, mi amor! ¡Me duele el culo! ¡Yo te voy!